Muy cerca del hogar de Shakespeare está esta zona que se llama Los Cotswolds, que es muy famoso porque es como la campiña británica y hay muchos pueblitos. Este pueblo se llama Chipping Camptem y aquí tengo una reservación en un hotel que no sé dónde está, pero está muy bonito este lugar, hay muy pocos habitantes, no es muy barato que digamos y nada, ahorita les cuento. ¿A poco no está bonita mi habitación? 70 libras con el desayuno incluido, pero tengo una cama para disfrutar y gozar. The Cotswolds es una región famosa por su belleza y aire campirano que adoran los ingleses. Es el lugar ideal para relajarse después de semanas de viaje o pasar un fin de semana. El ciclismo es una actividad muy popular en la zona. 10 libras el día por la bicicleta y el chiste es pasear por aquí. Ahorita voy a ir a recoger un mapa, hay que ponerse tu casco y todo aquí. Como ven, aquí te cuidan bastante, te dan número de seguridad, te dan todo por si te ponchan las llantas. Muy bien preparados. Ahora sí, aventurarnos. Ay, disculparán ustedes las tomas, pero ya saben que esto de la bicicleta con una mano tampoco se me da muy bien. Fíjate que estos lares me recuerdan al Guayabo, un rancho que es de mi abuelo, que está allá por Tepa, mi tierra natal. Nada más que allá no tenemos casas tan bonitas, pero es igual de verde y el ambiente es como, digamos, parecido. Y ahí pasé gran parte de mi infancia, divirtiéndome con mis primos, con mis tíos, muy buenos recuerdos que tengo yo del Guayabo, todavía existe. Es necesario comprarse un mapa para conocer los caminos más sencillos y obviamente no perderse. Algunas partes cuentan con ciclovías y en otras habrá que ir directamente por la carretera. El mapa te ayudará para ver las vías que tienen menos tránsito de autos. Si la zona es muy bonita, si las casas son muy bonitas, pero nadie te dice que el camino no es nada plano. Está cansado, llevo 30 minutos en la bicicleta y ya estoy cansado, pero creo que después de esta lomita ya es de bajada, entonces descansaré un poco y conoceré otro pueblo. Yo creo que escogí el peor camino. Hay algunos lugares bonitos, está el trigo. No soy Lance Armstrong, eso queda más que claro. ¡Viva México! El ciclismo en los Coast Walls te da la oportunidad de disfrutar la campiña inglesa y observar las casas que dicho sea de paso están bien chinas. Yo no sé quién vive en estas casas, pero están increíbles. Quiero unas. Bueno, en que hay muchas que se venden. Es que como que me da la impresión de que si toco, me va a abrir Blancanieves. Pues si el nivel de las casas aquí está muy elevado, ¿eh? Yo creo que el promedio de edad en estos pueblos ha de ser como 60, yo creo, porque es el lugar ideal para que la gente venga a retirarse. Pues estaría increíble que cuando yo sí llego a tener 60 años viviera en este lugar. He descubierto cuánto cuestan las casitas que hemos visto. Hay de todos los precios, bueno, no de todos los precios. Existen las del precio caro, las del precio muy caro y las del precio carísimo. Por ejemplo, esa de ahí cuesta 315 mil libras, más o menos unos 6 millones de pesos. Pero la que se lleva las palmas es esta de aquí, como la de Blancanieves, que cuesta 1 millón 365 mil libras, el equivalente a unos 27 millones de pesos. Hay días que no los gano. Yo creo que es mejor bajarse de la bicicleta y buscar de los distintos pueblos que te vayas encontrando en el camino. Hay que ver en el mapa, no escoger muchas colinas, porque la verdad hay unas muy pesadas. Y digamos que entre pueblo y pueblo hay una distancia promedio de unos 5 kilómetros. Entonces, esto... para hacer esto hay que tener algo de condición. Regreso al pueblo para pasear por sus calles de color dorado y disfrutar de un banquete local. Si lo de la bicicleta no es lo de ustedes, como tampoco es mucho lo mío, mejor me vine a comer. Y es que en estos lugares se puede probar la tradicional comida británica. Y te da la oportunidad de degustar platillos que no vas a probar en ningún otro lugar porque los hacen con productos de la zona, como en este caso los quesos. Estos son quesos de por aquí. También tengo una papa con camarones y mayonesa y las tradicionales chips. Esto es un festín que, la verdad, no estoy muy seguro cómo es que se come todo esto. Delicioso. Estos son los placeres de viajar. Poder probar estas cosas. Además en estos lugares están dedicados para el descanso. Aquí es donde se viene a la gente de fin de semana, de vacaciones, a descansar. Así que aquí no hay prisa, que todo es comer y esto. ¡Salud! Al pasear por Chipping Candem, tengo la sensación de que las historias vuelan por el aire, en que me espera que alguien la respire y transforme. La belleza de la quietud y el peso de la piedra por la que han pasado durante siglos pies cansados, vigorosos y esperanzados, me dan como viajero uno de esos rincones en donde uno se siente plenamente vivo y agradecido. Bienvenidos a Oxford. Aquí se filmó Harry Potter. O sea, que Harry Potter las trajo aquí. Sí. Como pueden ver, el APR es bastante significativo. La verdad es que me está dando un poco de miedo. Ya. La verdad es que me está dando una forma de diversidad. La mayoría de sus relacionados con mediosugs,